Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Derechos constitucionales. En este vídeo, que es un pequeño homenaje a la conmemoración del Día de la Constitución, de la Constitución Española de 1978, pues me parece que es conveniente explicar algunas cuestiones en relación a los derechos constitucionales. Es verdad que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que mientras esté al timón, la Constitución regirá del primer artículo al último. Esperemos que esto sea verdad, que se cumpla, que sea cierto, en su mandato como presidente del gobierno, y posteriormente en otros mandatos de otros presidentes del gobierno que le puedan suceder al frente del país español, de la nación española. Ciertamente, estos últimos días, como ha habido distintas declaraciones, sobre todo la última, de un grupo de militares que han puesto en tela de juicio esto. Ciertamente, no se trata de considerar que son planteamientos de tipo ingenuo. Se trata de asegurar de que la independencia del País Vasco de Cataluña no se va a ejecutar y se va a desmembrar España. Y eso hay un cierto riesgo que lo reconocen numerosos articulistas, comentaristas, tertulianos, periodistas, profesores de derecho constitucional, etc. No es que lo diga yo, únicamente. Entonces, hay un cierto peligro que todos sabemos que existe en el ámbito político, sobre todo por causa del independentismo catalán y del independentismo del País Vasco. Y es algo que está todos los días en los medios de comunicación, en los periódicos, en la radio, en la televisión. Y estos últimos días han salido declaraciones en ese sentido. Por tanto, cabe decir que se tiene que mantener el orden constitucional. La Constitución se puede reformar, pero hay unos procedimientos regulados, estrictamente, que tienen que cumplirse. Ya, pasando a otra cuestión, cabe decir que los derechos constitucionales, y en general en todas las constituciones de la mayor parte de los países o de todos los países del mundo, están especialmente vinculados a la dignidad humana. Es entendible que así sea, porque hay una serie de derechos sociales, económicos, culturales, individuales, de libertad de expresión, etcétera, y que son exigibles, y que también se puede pedir su cumplimiento en sede judicial, en el caso de los derechos sociales y otros tipos de derechos. Está claro, por otra parte, que la Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos tanto los poderes públicos como los ciudadanos de España. Esto no admite ninguna duda. Realmente, en cuanto a los artículos, voy a destacar algunos que me parecen especialmente importantes, aunque todos lo son, en la Constitución española. Y, por ejemplo, me he fijado en el artículo 10.1, donde habla de la dignidad de la persona, entre otras cuestiones, y también del libre desarrollo de la personalidad. Vivimos en una sociedad en la que impera el bienestar, el consumismo, etcétera, y parece que esto, pues, como que hay unos conceptos de normalidad en la sociedad española que, a veces, incluso, intentan impedir el libre desarrollo de la personalidad. Y esto, pues, habría que cambiarlo en la actitud mental de muchas personas. Por otra parte, en el artículo 15, pues, se habla que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Esto es en teoría, porque luego, en la realidad, estamos viendo como, por causa de la pandemia del coronavirus, este derecho a la vida, en algunos casos, se ha visto, pues, anulado, probablemente, por falta de medios, de respiradores, de UCI, etcétera, por lo menos en los meses de marzo y abril. Y, posteriormente, pues, pudo ser que haya habido algún caso también. En cualquier caso, según testimonios y vídeos y audios que han salido de médicos y de sanitarios, que se supone que dicen la verdad y que tienen pruebas de lo que dicen, pues, parece que no se ha respetado siempre este derecho a la vida de todas las personas, no solamente de las jóvenes, sino también de las personas de la tercera edad o de los mayores. Por lo menos, hay esa suposición de falta de cumplimiento de ese derecho por razones de tipo material, que no son justificables desde un punto de vista legal, en mi opinión. En cualquier caso, pues, eso es de dominio público y han salido numerosos testimonios en periódicos, a nivel digital, vídeos, audios, etcétera. Y esto, pues, tendría que tomarse en cuenta que este derecho a la vida, pues, es un derecho sagrado de todas las personas, un derecho al que todos los individuos tienen, pues, obligación de atender y en el sentido de que debe respetarse que la vida sea lo más larga posible. Y en este sentido, pues, no hace falta decir mucho más. En cuanto al artículo 16, por ejemplo, se garantiza la libertad ideológica, pero vemos que muchas veces, en el panorama de muchos países, pues, hay una gran cantidad de insultos, de ofensas, etcétera, simplemente por motivos de discrepancia ideológica o política. Y esto, pues, también parece que forma parte de lo que sucede en el mundo, en la realidad, y que es difícil de controlar. Se intenta controlar por medios legales, por medios jurídicos, por medios policiales, etcétera, pero es una tarea compleja. En el artículo 17 se dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Esto es en teoría, porque luego, en la realidad, las cosas a veces no son de esa manera. Ya se supone que, efectivamente, los medios de un Estado, los medios públicos de un Estado, intentan garantizar de la mejor forma posible esta seguridad y esta libertad. Y en ese sentido, pues, cabe decir que las autoridades españolas están en esa línea de trabajo y de cumplimiento de las leyes y, por supuesto, del mandato constitucional. En el artículo 18.1 de la Constitución Española, se afirma que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y esto es algo que es difícil, a veces, de garantizar, porque hay muchos ataques al honor, a la imagen propia, etcétera, pues, todo tipo de insultos, de ofensas, etcétera, etcétera, que muchas veces quedan impunes, por desgracia. Y en este sentido, pues, las fuerzas de seguridad y los tribunales hacen todo lo que pueden, pero es una tarea realmente ímproba y, por lo tanto, es difícil, en los casos más graves, supuestamente, sí, se consigue garantizar este derecho al honor y a la propia imagen, pero puede haber otros muchísimos casos en que esto sea difícil de conseguir, quizás por una gravedad menor de la ofensa o del insulto, del daño, etcétera. En cualquier caso, es verdad que también hay un sistema de denuncias y que a veces no se utiliza, etcétera, etcétera. Hay muchas variantes, por tanto, en la cuestión. En el artículo 20 de la Constitución Española, en el punto 1 se reconoce y protegen los derechos, por ejemplo, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Y esto, este artículo 20.1, a veces no se tiene muy en cuenta por parte de alguna gente. Y esto habría que cambiar, quizás, con una mayor explicación o pedagogía, simplemente comentarios de lo que realmente dice la Constitución y cómo hay que interpretarla, porque parece que alguna gente no se da cuenta o no quiere darse cuenta. Y esto, en principio, también es algo tremendamente importante, porque tenemos que acostumbrarnos a que artículos, audios, vídeos, escritos, libros, etcétera, que no nos gusten, siempre que respeten las leyes, pues tienen que ser recibidos, pues, diríamos, con entusiasmo, con alegría, porque son cosas que se están creando y que aportan cultura a la sociedad y a la gente, independientemente de que luego nos gusten más o no nos gusten, etcétera. Lo que está claro es que la libertad de publicación y de expresión, por el medio que sea, escrito, audiovisual, como sea, es un derecho irrenunciable de toda persona. Guste lo que se diga o no guste lo que se diga. Y eso, pues, hay mucha gente que parece que no lo quiere todavía entender y debería entenderlo, lógicamente. En fin, luego también hay otra serie de cuestiones, por ejemplo, como es el artículo 24 de la Constitución Española, dice que todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Efectivamente, ante cualquier atropello al derecho, ante cualquier intento de coartar la libertad de las personas o de una persona concreta o de muchas, pues siempre se puede acudir a los tribunales para defender los derechos propios, los derechos de cada uno, de libertad de expresión y de otras libertades individuales que existen. En el artículo 43 se reconoce el derecho a la protección de la salud, que es un derecho fundamental y que se ha observado la importancia del mismo ahora con la pandemia del coronavirus, pero también anteriormente, el año pasado, antes de que surgiera este gravísimo problema del COVID-19. Por lo tanto, está claro que las autoridades sanitarias y el gobierno de cualquier país tienen que poner los medios sanitarios pues la suficiente cantidad de médicos, de enfermeros, de enfermeras, y de otros auxiliares administrativos, administrativos, etcétera, y de aparatos suficientes para dar una asistencia sanitaria de calidad auténticamente completa, gratuita, rápida y eficiente, porque en la salud la rapidez puede ser, en muchos casos, fundamental o, diríamos, clave. En el artículo 50 de la Constitución Española se reconoce que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Esto es la teoría, porque luego en la práctica, y está muy bien planteado en la Constitución, pero luego en la práctica las pensiones siguen siendo, en general, bastante reducidas y la revalorización también tendría que ser mucho mayor y tendría que haber pensiones con más dotación económica, con más cuantía económica para las personas, porque ha subido mucho el nivel de vida, el coste, el índice de precios al consumo, etcétera, y por lo tanto se tienen que actualizar adecuadamente las pensiones para las personas que están en la tercera edad, porque al final hay que darse cuenta de que es una cuestión de tipo intergeneracional, al final todos llegaremos a mayores si no morimos antes, entonces tiene que haber una solidaridad intergeneracional, porque es algo que nos afecta a todos, si no morimos muy jóvenes, claro, lógicamente. En ese sentido, pero también influiría, porque estamos rodeados de otras personas, conocidos, familiares, personas que no conocemos, etcétera, y al final la sociedad la conformamos todos, absolutamente, tengamos la edad que tengamos. Y esto parece ser que muchas personas no están de acuerdo con ello, pero esa es la realidad. Por otra parte, vivimos en un estado social y democrático de derecho. ¿Esto qué significa? Pues realmente es que los poderes públicos asumen una posición activa para prestar, diríamos, apoyo de todo tipo, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades, con independencia de la distinta situación económica y social de cada uno. Por eso España es un estado social y democrático. Esperemos que todos estos artículos se sigan desarrollando de mejor manera para que al final todos tengamos un estado realmente adecuado, un estado del bienestar que cumpla con las exigencias de una democracia a la altura de los tiempos, a la altura del siglo XXI, en el que no haya pobreza, en el que no haya exclusión social, en la que no haya marginación, en la que no haya violencia contra las mujeres o contra cualquier persona, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle un like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias. Gracias.